En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. No se tiene aún ninguna pista para determinar quiénes fueron los responsables de los ataques contra 18 subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad y seis gasolineras en Michoacán. Jaime Márez, secretario de Gobierno de Michoacán, dijo que nadie se ha adjudicado estas acciones. Ningún grupo hasta este momento ha reivindicado estos hechos. Dijo que las investigaciones las lleva tanto la PGR como la Procuraduría Estatal. Por parte de la Procuraduría General de la República, en el caso de las afectaciones a la Comisión Federal de Electricidad, que es un asunto federal, y en el caso de las afectaciones a las gasolineras, que es del fuero común, y que ya fueron iniciadas de inmediato por la Procuraduría de Justicia del Estado. Las instalaciones estratégicas de la Comisión Federal de Electricidad están bajo vigilancia del Ejército Mexicano. Hay una vigilancia precisa, completa del Ejército Mexicano. La gerencia de la División Centro-Occidente de la Comisión Federal de Electricidad informó la noche de este lunes que ya se reinstaló el servicio a 413.000 clientes de los 420.000 que resultaron afectados. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.